El siguiente programa es apto para todos, no contiene decenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La movilización que se realizó contra el trabajo infantil a nivel nacional buscaba generar conciencia sobre los 869.000 niños y adolescentes entre los 5 y 17 años que laboran en el país, sobre los 357.000 niños que no tienen ni la edad ni la autorización para laborar. Es por eso que autoridades del municipio se unieron para generar conciencia y salir a las calles demostrando que los niños no deben laborar. Policía Nacional, Secretaría de Educación y el Instituto de Bienestar Familiar se vincularon para realizar una campaña de sensibilidad contra el trabajo infantil. Esta fecha se celebra el 12 de junio. Nos acompaña Claudia Berrío. Buenas tardes. Cuéntenos por qué se está celebrando el día de hoy. Buenas tardes. Quisiera primero decir que en el municipio de Bajardín se está trabajando con el programa Jóvenes con Bienestar. Tenemos grupos de niños, jóvenes y adolescentes de los 6 años a los 17 años, 11 meses. Acá trabajamos actividades donde los niños, niños, jóvenes y adolescentes se reconocen como sujetos sociales de derecho. En el marco de la campaña presente contra el trabajo infantil es un lanzamiento que se hizo a nivel nacional los días 20, 21 y 22 de febrero y que se estará trabajando durante todo el año. Aunque la fecha masiva o grande se celebre el 12 de junio. ¿Qué mensaje se le está llevando a los padres de familia, niños y adultos? El mensaje que se quiere dejar presente contra el trabajo infantil es precisamente que aunque los niños, jóvenes y adolescentes pueden ejercer una serie de actividades de apoyo y ayuda en sus hogares, también es necesario reconocerles sus derechos como el derecho a la educación, a la salud y a la recreación. Eso no quiere decir que los niños no puedan ejercer una actividad que de pronto pueda ayudar en el hogar, pero sí que tienen derecho y deben estar siempre asistiendo a las instituciones educativas y a otras actividades de índole recreativo. Háblenos un poco sobre cómo se está vinculando la policía contra el trabajo infantil. Primero que todo, buenas tardes. La Policía Nacional y la Estación de Policía Jardín se están vinculando contra el trabajo infantil junto con la Mesa de Infancia y Adolescencia del municipio. Lo que estamos ahora es coordinando estrategias para contrarrestar este flagelo que tenemos en el municipio. La idea es hablar con las entidades administrativas y mirar cómo podemos hacer que los niños no solamente dejen de trabajar, sino buscar una manera de que ellos también tengan sus ingresos económicos, pues ya que si ellos trabajan es porque los necesitan. Cuéntanos un poco de qué son las estrategias que están utilizando los narcotraficantes para suministrar los alucinógenos en los estudiantes. Bueno, los narcotraficantes ahorita lo que están haciendo es enviar dulces, una cantidad exagerada de dulces a los colegios y con eso lo que buscan es poner los estudiantes adictos. Y ya los dulces no serían regalados ni las drogas sintéticas, sino que pues ya empezarían a tener un costo en el mercado. Entonces lo que ellos buscan suministrando los dulces gratis que tienen las drogas sintéticas es volverlos niños adictos. Muchas gracias. Los niños y jóvenes son los portavoces de sus derechos y deben exigir que las autoridades los hagan proteger. Me acompaña Ronald Pulgarín. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo le han parecido estos encuentros? Me han parecido algo didácticos, muy amañadores, de hecho muy interactivos entre todos nosotros, la comunidad también. Me han gustado mucho las actividades y la dinámica con la que tratan las clases. Me han parecido muy chéveres, son muy amañadores y podemos aprender a trabajar en equipo también. A mí me parece muy chévere jóvenes con mi bienestar porque nos han enseñado sobre nuestros derechos y deberes y porque sabemos trabajar mejor en equipo. Los niños y las niñas de jardín presenten sobre el trabajo infantil. Informó para Semana a Semana Valentina Marlalda. Para desaltar las mujeres que con su labor han jugado un rol sobresaliente en la sociedad, se crea Antioqueña de Oro, un galardón al que aún se pueden postular. La gobernación de Antioquia por medio de la Secretaría de Mujeres abre la convocatoria Antioqueña de Oro. Nos acompaña Diana Monsalve, de la Secretaría de la Mujer, que representa a la mujer en el municipio de Jardín. Cuéntenos, ¿qué es Antioqueña de Oro? Bueno, Antioqueña de Oro es el máximo reconocimiento que se da a la mujer antioqueña por su tenacidad, por la proyección, pues como en su departamento, en el municipio, por la labor social que hace, es un reconocimiento de alguna forma que salta a las mujeres que trabajan por lo social. En el municipio ya anteriormente se habían postulado mujeres y ¿cómo es la postulación para este año? Bueno, sí, hemos tenido postulaciones, incluso en el 2016 tuvimos una galardonada, que es la profesora Mercedes Arrula, ya fue galardonada en el 2016, y para este año pues nuevamente estamos trabajando en la convocatoria, estamos haciendo como la publicidad que se requiere, invitando a todas las mujeres del municipio que se postulen, que de alguna manera reconozcan lo que vienen haciendo en el territorio o si otras personas las conocen, también se puede hacer como la postulación desde organizaciones, desde grupos de mujeres o desde la misma administración municipal. En este momento ya tenemos identificada una mujer a la que vamos a postular para la categoría Articultura, que es una niña que hace un trabajo invaluable desde la cultura Carmata Arrula, entonces estamos recolectando como todo el material para postularla a ella desde la administración municipal. Quienes deseen postular a alguien o quieran conocer más sobre esta iniciativa que realiza la Gobernación de Antioquia, ¿en qué página se pueden informar? En la página www.antioquia.gov.co ¿Hasta cuándo hay plazo para poder hacer la inscripción? La convocatoria está abierta hasta el 9 de marzo del presente año. Bueno, muchas gracias por la información, los dejamos entonces con la entrevista de la Secretaría de Mujeres de Antioquia, quien se llama Luz Imelda Ochoa, quien nos va a hablar sobre las características y cómo las mujeres pueden acceder a Antioqueña de Oro. Saludos, les habla Luz Imelda Ochoa, soy la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, y queremos contarles que está abierta la convocatoria para elegir nuestras Antioqueñas de Oro 2018. A partir del 8 de febrero se abre la fase de postulación, queremos que las mujeres de todo Antioquia entren a la página y vean cuáles son las categorías que tenemos este año. Las categorías tradicionales son Empresarial, Social, Arte y Cultura, Servidora Pública, Educación, Ciencia y Tecnología, Innovación, Mujer Sub-20. Pero, este año vamos a crear dos categorías más, Sembradoras de Paz y la Mujer Deportista. Para realizar la postulación solo tienen que ingresar a la página www.antioquia.gov.co y van a buscar el formulario y se van a inscribir. Es muy importante, este año se llama Mujeres en Evolución, este año son Antioqueñas de Oro que han luchado, que han decidido cambiar esquemas, romper con lo que venía viejo del pasado, sus modelos de pensamiento y tomar la decisión de ser exitosas en lo que hacen. Mujeres en Evolución, Antioqueñas de Oro en Evolución. Muchas gracias. El reconocimiento Antioqueña de Oro cumple ahora 21 años reconociendo las labores de todas las mujeres de Antioquia. Esperamos que así como la docente Mercedes Arrula en el 2016 obtuvo el galardón, otras mujeres en el municipio se postulen. Informo para Semana a Semana, María Cristina Flores. Con el fin de evitar el maltrato a la mujer, la Asociación de Mujeres Amuncajar realizó un plantón en la Alcaldía Municipal para rechazar el acto violento que tuvo el concejal Juan Camilo Restrepo con una docente. Nuevo caso de maltrato a la mujer se denuncia en el municipio de Jardín. Los hechos sucedieron el pasado fin de semana cuando el concejal Camilo Restrepo del Partido Conservador le dio un golpe en la cabeza a una docente. Ella manifiesta que no le preocupa el tema legal, sino que los hombres entiendan que no tienen por qué maltratar una mujer. Para nadie es un secreto que durante toda la historia las mujeres hemos sido maltratadas una y otra vez. Pero ya es hora de que empecemos a sentar nuestra voz de protesta y hagamos respetar nuestros derechos como mujeres. No solo por ser mujeres merecemos que nos maltraten. Nosotros no somos un sexo débil. Nosotros somos iguales que los hombres y merecemos el mismo respeto. Lo único que queda por decir después de lo sucedido es que las mujeres de jardín no debemos volvernos a quedar calladas cuando a un hombre nos falta el respeto. Porque ellos poco a poco van a empezar a entender que no nos vamos a volver a quedar calladas. Y cualquier hombre la va a pensar dos veces antes de volverle a faltar el respeto a una mujer. El concejal manifestó ante sesión plenaria de consejos sus disculpas. He decidido replantearla en mi vida a Humberto y a la comunidad y es el tema de los tragos, ¿cierto? A veces los tragos los llevan a uno a cometer errores porque no está uno en sentido, en los cinco sentidos. Y quizá fue lo que sucedió ayer, ¿cierto? No me quiero referir mucho al comunicado porque habrán cosas que ameritan en el tema probatorio. Pero es que mi intervención ante los concejales y ante la comunidad sea para ofrecer disculpas especialmente a Sandra, a su familia por la situación de alteración que se presentó ayer. Nada justifica ese actuar, absolutamente nada. Quiero comprometerme con la corporación, con la comunidad a que una situación de estas no volverá a ocurrir. A veces, de pronto, tenemos que llegar a los límites de un llamado de atención, de un comunicado ante la opinión pública. Pero hay que hacer frente a las situaciones con la frente en alto con el ánimo siempre de mejorar esas situaciones. Desde la Comisaría de Familia se habla de siete casos denunciados de violencia intrafamiliar, dos de ellos de Carmatarrúa y cuatro casos de restablecimiento de derechos. Por ende, la Asociación de Mujeres Amucajá realiza constantes actividades para respetar el derecho de la equidad de género y evitar nuevos casos de violencia en jardín. Como organización y como mujeres que estamos en defensa de los derechos de las mujeres hemos hecho en los últimos meses varios plantones porque se han presentado en el municipio violencias sexuales, entonces, a nivel urbano y rural. Entonces, hacemos plantones y hacemos el acompañamiento a las personas víctimas o mujeres víctimas de estas agresiones. La última fue en Cristianía. Estuvimos el 17 del mes de febrero. Fuimos y acompañamos la Asociación de Mujeres de Allá que quiso manifestarse y poner la voz de que están cansadas de esta violencia de género. Entonces, fue muy bonito porque fue primera vez varias mujeres de la organización del municipio de la subregional, que es Asumus, hicimos este acompañamiento con apoyo también de la corporación que siempre está apoyando todos nuestros procesos que es Vamos Mujer. Entonces, por primera vez, las mujeres indígenas dijeron, no queremos más violencia hacia las mujeres. Y aquí a nivel municipal también estamos como en ese proceso porque nos parece muy preocupante que todavía se siguen presentando este tipo de agresiones y violencias a pesar de que como asociación hemos hecho varias actividades informando tanto a hombres y a mujeres sobre los derechos que tenemos, lo que se nos vulnera y también sensibilizando porque esa es la parte más como más compleja que es la sensibilización tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres porque son indiferentes y hombres y mujeres naturalizamos hechos violentos como los que se han presentado. En el municipio tengo entendido el fin de semana también hubo una agresión de un concejal para otra mujer. Entonces, estamos pues como alarmadas y queremos seguir pues como manifestando este reproche. Pero también queremos que se nos unan hombres y mujeres ¿para qué? Para trabajar que no se sigan presentando estas violencias porque es muy preocupante como mujeres somos las primeras educadoras ¿cierto? Somos las primeras educadoras desde la casa. Entonces hay que enseñarle a ese niño, a esa niña a ese esposo, a ese papá, a esa mamá que inicialmente como individuos nuestro compromiso es el respeto por el otro. sea hombre, sea mujer y más que un asunto personal también es un asunto que pues colectivo ¿cierto? Porque yo en algún momento fui víctima de él porque a raíz de ese inconveniente que yo tuve con él indignada yo publiqué al otro día en una página que está acá en Jardín que se llama de que estás mamado en Jardín publiqué pues de manera muy respetuosa lo que él había hecho que todo yo le dije pues que todo fuera para mejorar incluso tengo pues como la evidencia en una memoria a raíz de eso la mamá de él me vulnera públicamente y hizo una calumnia de mí y bueno pues eso se quedó ahí y yo lastimosamente no pude luchar pues porque ya había caducado el tiempo. ¿Qué le quiere decir usted a otras mujeres del municipio para que eviten que los hombres la maltraten tanto física como psicológicamente? Bueno pues que denunciemos que no nos quedemos calladas porque a pesar de que nosotras estamos haciendo un proceso con mujeres a veces es difícil cuando nos tocan a nosotras nos da miedo y no nos atrevemos a denunciar pues yo no lo hice por un asunto personal cierto pero ese es el momento que queremos alzar la voz salir a la calle a luchar porque es injusto pues como las violencias que el concejal viene haciendo con muchas mujeres y nos estamos quedando calladas quizás a mí no me agredió tanto físicamente como a otras niñas que sí las agredió que intentaron luchar incluso en una instancia en Andes pero que fue algo pues nefasto por así decirlo porque no hubo una buena respuesta. La Secretaría de Gobierno rechaza todo acto violento en el municipio e indica que el caso tendrá las sanciones pertinentes. El presidente del consejo había anunciado una investigación disciplinaria pero de otra parte la persona agredida había colocado una denuncia en la fiscalía y ya serán este ente investigador y la procuraduría quienes tomen las decisiones pertinentes de acuerdo a su competencia legal y funcional. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dejar a los jardineros? Este es solamente un mensaje de alerta no porque lo que sucedió el fin de semana simplemente estigmatizar a una sola persona porque es un tema de violencia de género en muchos aspectos de la sociedad hablamos que probablemente muchos de estos casos se remonten a violencias intrafamiliares que le pedimos a la comunidad el respeto por las diferencias por la comunidad de GLTBI por las mujeres ser tolerantes respetarnos entre seres humanos respetarnos como comunidad es más un mensaje general para que entendamos que los seres humanos somos diferentes pero que una palabra que se llama respeto y tolerancia y que es la que nos hace diferentes lo que nos muestra que cada uno tenemos una forma de hacer de pensar distinta ¿Por qué los jurados de votación cumplen un rol fundamental en el escrutinio? en la siguiente nota el Registrador Municipal nos informa Continúan los preparativos de las elecciones y vamos a hablar sobre esas diferencias de los testigos y los jurados de votación nos acompaña Luis Eduardo Carrello Registrador Municipal Muchas gracias Cristina Bueno la idea es que estemos enterados de estos procesos electorales y sabemos que ya estamos enrutados hacia las elecciones del próximo 11 de marzo donde se elegirá el Congreso de la República y donde tendremos también dos consultas que previamente ya les había informado o habíamos visto la forma de las tarjetas ¿Cuál es entonces la diferencia de la función de un testigo y un jurado? Ah, correcto María Cristina Mira la diferencia siempre es abismal ¿en qué sentido? en el sentido en que los jurados de votación son aquellas personas que han sido designadas mediante un sorteo por un software especializado de la registraduría en el cual cada una de las empresas públicas y privadas que se les ha notificado se les ha solicitado el cargue de su planta de personal por intermedio de las oficinas del talento humano de cada una de ellas directamente se les ha dado una clave en la notificación previa ellos montan a esta plataforma de jurados de votación de la registraduría nacional montan cada uno de los posibles jurados de votación en este momento y según la bitácora de las elecciones que es el candidato electoral ya esa fase de notificación y de selección de jurados se cumplió ¿por qué? porque el pasado tres hicimos el sorteo de jurados de votación donde ya cada jurado salió elegido pues con sus diferentes cargos que son principales y suplentes presidente vicepresidente y vocal y hay otras personas que se sientan como remanentes el remanente no es un jurado que se sienta en una mesa pero cumplió otras funciones dentro del proceso del día de las elecciones ¿qué sucede si los eleccionados no acuden a esta invitación? si los jurados de votación no acuden a la invitación de su nombramiento entonces la norma el decreto 2241 el código electoral y la ley 1475 establecen que deben de ser sancionados de acuerdo a la calidad del funcionario si es un funcionario público es con la pérdida del cargo y si no cumple funciones de servidor público con una sanción pecuniaria o sea en monto en dinero de hasta 10 salarios mensuales legales vigentes durante las elecciones los señores jurados de votación tienen tres estadios o pasajes importantes el primero que comienza a las 7 desde las 7 de la mañana cuando ellos ingresan al recinto electoral y es la verificación de toda su documentación papelería e insumos en cada una de las mesas que si las haya para poder prestar el servicio luego está la segunda fase que empieza desde las 8 de la mañana que arranca las elecciones hasta las 4 de la tarde que es cuando los señores jurados de votación una vez han firmado su acta de posesión en cada una de sus mesas y empiezan a recibir a los electores les entregan sus tarjetas electorales y su lapicero o autorizan para que la persona vaya y ejerza el derecho al sufragio y marque el candidato de su preferencia en el cubículo respectivo en estas elecciones de congreso de la república importante recalcar o resaltar algo los señores jurados de votación en sus charlas de capacitación siempre se les dirá se les ha dicho y se les dirá obligatoriedad de entregar dos tarjetas la tarjeta de congreso perdón es congreso de la república y entonces está conformado por senado y cámara entonces una tarjeta de cámara y una tarjeta de senado entregarán los jurados obligatoriamente las consultas son rogadas que quiere decir rogadas que si el ciudadano el ciudadano debe solicitarlas eso es ser rogado la debe el ciudadano solicitar y entonces el jurado se la entregará es más el ciudadano pedirá la tarjeta de una sola consulta porque hay dos no son las dos consultas que el ciudadano se le entregará sino que él dirá si por si por un por una consulta la consulta de la gran consulta por Colombia o la otra consulta que dice inclusión social para la paz a las cuatro de la tarde que cierran las elecciones empieza el escutinio de mesa y es ahí donde los jurados de votación empiezan a clasificar la votación a extraer de la urna los votos y a clasificarlos para poder colocarle a cada candidato el total de los votos que haya obtenido en esa mesa respectiva en el centenario del convento de las hermanas concepcionistas de jardín se diseñó una agenda para que los jardineños y visitantes lo disfruten nos acompaña la madre Beatriz Elena Ramírez Fernández vamos a hablar sobre esos 100 años del convento que es una gran historia para los jardineños y para los turistas para que conozcan sobre todo el tiempo de labor y de oración que vienen realizando las hermanas concepcionistas en el municipio de Jardín madre hablemos de esas grandes actividades que tenemos para los jardineños y visitantes para el 7 de marzo todas esas actividades de las cuales podrán disfrutar el 7 de marzo será un día grande para nuestra historia cumplimos 100 años de presencia en este hermoso pueblo de Jardín donde cada uno de los habitantes ha dejado una historia en nuestro monasterio por su bondad por su caridad por su compartir con nosotros tenemos que agradecerle a todos a todos tanta bondad para con el convento a los campesinos que siempre desde lejanas tierras nos traen sus revueltos a todas las personas y entidades que mi Dios los bendiga 100 años se pueden decir fácil pero son 100 años que dejan una huella imborrable en el corazón de las monjas madre hablemos sobre la intervención que se le está realizando a la capella y cuál es la inversión que se requiere por lo cual también el apoyo de la comunidad solo tenemos que dar gracias infinitas a Dios por lo que están haciendo el pueblo la junta los padres de la parroquia y tantos y tantos bienhechores para embellecer la morada de Dios como todos recuerdan nuestra capillita era en cemento y ahora parece el palacio del rey Salomón está preciosa ha sido un mes de intenso trabajo para los señores que están al frente para los trabajadores para las monquitas y para todo el pueblo Dios le pague la inversión es muy alta nos decían los señores que más o menos 180 millones cuando dijeron esto nos pusimos de rodillas porque increíble conseguir este dinero con nuestro trabajo manual imposible pero con Dios y con la voluntad y generosidad de cada uno ha sido posible ya está casi para terminar seguramente no la lograremos para el 7 de marzo pero a lo menos hay una antesala esa antesala es para Dios y para cada uno de ustedes que nos acompañan en las eucaristías y en los distintos eventos que se hacen en nuestra humilde capillita a todos nuevamente les digo gracias muchas gracias que mi Dios los bendiga a los señores de la junta que han tenido que trabajar tanto en eventos en tanta cosa que se requiere que el Señor devuelva el ciento por uno a todos ustedes que han dado el granito de arena y lo seguirán dando estén seguros que Dios va a multiplicar sus bienes no tanto materiales sino espirituales y en sus hogares nunca faltará el pan así como ustedes con su generosidad nunca nos dejan pasar necesidad Dios les pague desde el fondo del alma jardineños y visitantes podrán disfrutar de la siguiente programación sábado 3 de marzo a las 5 pm eucaristía acompañado por el ministerio de música tenor a cargo de la alcaldía municipal de jardín el domingo 4 de marzo a las 5 pm eucaristía acompañado por el ministerio de música el joven Julián Taborda de Ciudad Bolívar el lunes 5 de marzo de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde se realizará la velación de los despojos del padre Ezequiel de Jesús Pérez fundador del monasterio a las 5 pm se realizará la eucaristía acompañado por el ministerio de música el señor John Gabriel el martes 6 de marzo se realizará la eucaristía a las 5 de la tarde acompañado por el ministerio de música hermana soledad y coro de las hermanas concepcionistas miércoles 7 de marzo a las 11 de la mañana de eucaristía solemne precedida por el señor obispo y sacerdotes de la diócesis ministerio de música institución saciar a las 3 pm acto cultural acompañado por William Osorio y el coro cantar de jardín a las 7 pm viaje al interior por la señora cielo correa y lanzamiento del video del monasterio autor Felipe Giraldo quienes tenían inquietudes en procesos jurídicos contaron con la asesoría de la corporación universitaria americana cuya proyección social es la asesoría cercana la corporación universitaria americana realiza en el municipio de jardín asesoría para cualquier proceso jurídico hoy nos acompaña Héctor Mario Gutiérrez Castañeda docente asesor cuéntenos cuáles son esos procesos por los que se vienen a preguntar más frecuentemente bueno acá en el municipio de jardín la población que ha venido a consultar ha sido más por temas civiles temas de familia temas laborales y temas penales bueno las personas que no estuvieron informadas o que no pudieron asistir a esta asesoría alguna persona que ha encargado acá en la alcaldía que sepa sobre esto que pueda resolver las inquietudes bueno precisamente esta mañana estuvimos reunidos con el señor alcalde la doctora Astrid Elena Lince la directora del consultorio y yo estuve también ahí en compañía de Martín estuvimos planteando la posibilidad de realizar un convenio con el municipio para venir acá siquiera cada 45 días o sea que en ese orden de ideas pues estaríamos prestando una asesoría más o menos en un lapso de 45 días a la población de jardín bueno hasta donde llega el acompañamiento del consultorio a la comunidad bueno de todas maneras hay ciertas limitaciones con respecto a esto la finalidad del consultorio como en su labor social la universidad americana a través del consultorio es brindar un acompañamiento a la población resolviendo inquietudes y ya veríamos casos especiales puntuales en los que se requiera de pronto la asistencia en un proceso se le prestaría pues a la comunidad pero la idea principal es acompañar en cuanto a aclarar dudas que se presentan muchas dudas en los usuarios con respecto a inquietudes en temas jurídicos ¿en qué otros municipios se está brindando este acompañamiento? la corporación universitaria americana a través del consultorio jurídico tiene un programa que se llama el consultorio a los municipios igual también allá en Medellín se presta también el consultorio a los barrios hemos ido a municipios tales como Fredonia hemos ido a otros municipios como bueno aquí en Jardín hemos venido en alguna oportunidad hemos ido también a Cañas Gordas hemos ido a bueno se me escapan algunos pero la idea es esa nosotros tenemos varias visitas a municipios incluso por ejemplo con Fredonia tenemos un convenio donde vamos cada 15 días ¿cuáles son los principales beneficiados de este acompañamiento? la principal población que se beneficia de este acompañamiento es obviamente precisamente la población de Jardín los habitantes del municipio de Jardín pero también obviamente le sirve a los estudiantes del consultorio para que hagan su práctica y a la vez se presta la labor social pues que es obligatorio prestar por parte del consultorio jurídico bueno todos ya sabemos que este acompañamiento y este convenio se va se está teniendo en cuenta para realizarse y que la universidad va a estar viniendo cada 45 días a asesorar a la comunidad informó para semana a semana Salomé Ríos Aristizabal con los encuentros veredales se observó el compromiso de los deportistas por emplear adecuadamente su tiempo libre durante estos días se han estado realizando diversos encuentros deportivos en el municipio en el área rural pero también teniendo en cuenta a los jóvenes del área urbana para parte de los encuentros veredales que comienzan hoy bueno para ello nos encontramos con Juan Diego Bustamante quien nos va a hablar más de este tema bueno cuéntenos como pueden acceder los jóvenes a participar de estos encuentros veredales buenos días para todos lo primero fue que hicimos la convocatoria a todas las veredas del municipio resultaron 14 equipos de las veredas ya se la inscripción es libre puede ser de cualquier edad que puedan jugar ya cada vereda y cada cuerpo técnico mirará cómo saca el equipo bueno ¿qué veredas hacen parte de estos encuentros? esta arbolea las esmeraldas serranías gibraltar la casiana cristianía serranías y se me monserrate las otras no las tengo aquí se me olvidan en este momento ah bueno y por qué la importancia de fortalecer el deporte no tan solo no tanto en la zona urbana sino también rural no como todos tenemos igual al derecho al deporte y eso tratamos de hacer de que los mismos derechos que tienen la gente del pueblo lo tenga la gente del campo como se hace el torno de interbarrios en semana se le hace el veredal el fin de semana a la gente del campo bueno cuéntenos ¿cuántos jóvenes integran estos equipos? pues aproximadamente hay 14 equipos y cada equipo está conformado entre 10 y 12 jóvenes ¿cómo ha sido la experiencia durante los años anteriores donde también se han realizado estos encuentros veredales? es muy buena porque esto ayuda a afianzar las amistades entre las veredas entre los jóvenes y que es una una práctica del deporte para mantenernos alejados de tanto drogadición y alcoholismo que hay en nuestro municipio bueno ¿y cómo es el acompañamiento desde la administración municipal? sí en este momento en este torneo no se cobra inscripción solamente se cobra el arbitraje se les pone lo que es los balones la infraestructura del coliseo todo y se les da la premiación bueno en cuanto al horario ¿qué días son y qué horas? los domingos desde las 9 de la mañana también estamos próximos a arrancar con el veredal de baloncesto tanto masculino como femenino bueno ¿y tiene algún costo la entrada para las personas que quieran venir a verlo? no totalmente gratis bueno y ya por último la invitación de parte suya no invitarlos que estamos en torneos desde los lunes hasta los domingos el coliseo no descansa los lunes tenemos intervalos de baloncesto los martes de fútbol de salón los miércoles baloncesto jueves y viernes fútbol de salón y los domingos tenemos veredal bueno muchas gracias con mucho gusto hasta luego informado para semana a semana Salome Ángel García Jardín es considerado como un municipio por excelencia turística por ende desarrolla estrategias para su fortalecimiento como lo es el plan de desarrollo turístico hoy vamos a hablar un poco sobre el plan estratégico de desarrollo turístico para eso nos acompaña la Secretaría de Turismo y Comunicaciones Verónica Ospina cuando hablamos de este plan ¿a qué hacemos referencia? el plan de desarrollo turístico es un documento que le da vía libre al municipio para poder presentar proyectos que el ministerio nos avale y nos pueda dar recursos para que el municipio sea más sostenible en el tema de turismo ¿cómo se pueden ver beneficiados los prestadores de servicio turístico y los jardineños al tener aprobado este plan? bueno inicialmente quiero contar un poco el contexto este plan se viene trabajando desde hace dos años una agencia del ministerio dio inicio al plan el plan tuvo un retroceso de dos años ya que con otras instancias empezó a hacer unos ajustes para que este plan pudiera tener más beneficios para el municipio dos años después llego yo a la secretaría recibo el plan con ciertos ajustes termino de hacer los ajustes necesarios y presento al plan al consejo este ya fue aprobado fue aprobado ante el consejo ¿cuál es el beneficio del municipio para los prestadores? uno es que nos van a dar todas las herramientas necesarias para poder trabajar con cada uno de los prestadores tanto desde capacitación como en elaboración de proyectos como en un estado del arte para conocer como en nuestro municipio como nació y también mostrarle a los turistas que llegan que somos un municipio tradicionalista que nos tenemos que cuidar y que tienen que cuidar cada una de nuestras raíces el plan lo pueden encontrar acá en la Secretaría de Turismo próximamente estará en la página web de la Alcaldía allá también lo podrán encontrar para que lo conozcan lo lean si tienen dudas se me pueden acercar recuerden que mi oficina es en la Casa de la Cultura y acá se le puede resolver todas las dudas el plan está hecho 8 años porque este plan se ligó a que pudiera dar cabida a los otros 17 municipios que también hacen parte de la red de pueblos patrimonio para que todos los municipios se articularan y hablaran el mismo idioma el plan es la guía o la sí la guía de trabajo para que en 8 años el municipio tenga unas bases turísticas y nos dé cabida presentar unos proyectos con esas bases turísticas y unirnos a todos los pueblos que hacen parte de la red de pueblos patrimonio que todos trabajemos en conjunto son 17 municipios pero sabemos que dentro de poco van a llegar muchos más municipios que van a ser parte de esta red como lo del jardín ¿qué otras estrategias se han venido implementando en pro del turismo jardineño? Cristina lo que llevo estos dos meses una de ellas es que se han empezado a hacer relaciones comerciales una de estas fue a Nato que hace poco les conté qué era Nato y cómo funcionaba Nato es una vitrina turística es más para los prestadores de turismo más de 18 comerciantes del municipio entre hoteleros y restaurantes se unieron a hacer una pieza para visibilizar sus servicios en este espacio traje algunas de las agencias que ya vienen trabajando rutas dentro de todos los municipios que hacen parte de la red de pueblos patrimonio que en su momento cada prestador de servicio que hizo parte de este proyecto se puede acercar y les contaré para que se puedan articular con ellos conocí un poco más de los proyectos que se vienen trabajando dentro del ministerio es más el desconocimiento de uno por no leer un poco más y saber qué más puertas se pueden abrir para el municipio desde el tema turístico y desde cuidarnos como un pueblo patrimonio esa es una de las alianzas ¿qué otros proyectos se han venido realizando en el municipio para tratar con los prestadores de servicio turístico sobre cómo debe ser su trabajo? bueno dentro de poco se está empezando a consolidar un plan de capacitación si bien desde el promotor ¿cierto? a la comunidad ya se vienen trabajando en los planes de comunicación la idea es fortalecer el tema del servicio al cliente y el tema de la legalización de muchos prestadores de servicio que aún les faltan muchos documentos que apenas están iniciando y también se pueden acercar a nosotros para nosotros darle la orientación ¿cómo se visualiza el municipio con respecto al servicio turístico? ¿han llegado nuevas opciones de otras personas que vienen a vivir en el municipio de Jardín como por ejemplo extranjeros que traigan como otras opciones turísticas se han acercado a manifestar esas posibilidades de otro paquete turístico de otros servicios? en los dos meses que llevo ninguna persona de afuera se me ha acercado hasta el momento como querer presentar otros paquetes turísticos para el municipio si bien las puertas de la oficina están abiertas tanto del PIT como de la Secretaría de Turismo por si tienen todas esas ideas todas son muy bien recibidas sabemos que también tenemos que cuidar nuestro patrimonio jardín es de los jardineños y cada jardineño la invitación es que cuide cada cosa que ellos tienen si ven algo irregular también la invitación es que se acerquen a mi oficina que acá también se les apoya para hacer la validación ¿cierto? y ir a hacer la respectiva visita muchas de las personas se me han acercado diciéndome que está llegando mucho nuevo turista a abrir sus negocios y abrir todo esto el jardineño puede venir a mi oficina y acá se le hace el respectivo seguimiento a ese proceso porque la idea también es que cuiden cada uno lo que tiene ¿cierto? ya saben estoy en la Casa de la Cultura y acá se les hace el acompañamiento se les da respuesta en conjunto con inspección si nos toca ir con Sanidad ellos están ahí el policía de turismo también está acompañando en cada uno de esos procesos pero también es que ustedes me ayuden a mí para que podamos llevar el turismo bien llevado en nuestro municipio bueno muchas gracias a la Secretaría de Turismo y Comunicaciones por esta información ya saben los prestadores de servicio turístico se pueden acercar a esta oficina por alguna inquietud o para conocer más sobre el plan informó para semana a semana María Cristina Flores hasta aquí los hechos que sean en nuestro municipio no olviden seguirnos en la página oficial como www.antena4jardin.com hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!